¡Suscríbete al canal! ¿He oído una voz? Que ni nadie. ¡Ostras! De verdad. Necesito sentarme. En fin, yo creo que me voy a encomendar. A ver qué pasa. De momento, el primer golpe ya me lo he llevado. Y bueno, son altas horas de la madrugada. Y ahora sí. Estoy totalmente solo en el santuario. Bueno, estoy subiendo. Por aquí, por la cueva. Y ahí está. La cueva. Lo habéis escuchado, ¿verdad? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Lo habéis oído? Estoy totalmente... Tengo el pelo erizado. Pues como que acabo de escuchar algo. Pero un golpe fuerte. Lo que sé, que se ha pagado así en la luz. ¿Sabías que hay un santo del cual dicen que si te encomiendas a él rezándole tres padres nuestros, te avisa tres días antes de que mueras con tres golpes para que estés preparado? Se trata de San Pascual Bailón. Y me encuentro concretamente en Orito. Concretamente en el lugar donde él estuvo habitando. Y donde se produjeron algunos milagros verdaderamente increíbles. Y ahora me voy a experimentar a la cueva de San Pascual. De la cual dicen que es muy mágica y misteriosa. Y vamos a ver si realmente nos da una señal. Soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. Orito es una pequeña pedanía situada en el término municipal de la preciosa población de Monfort el Cid en la provincia de Alicante. Donde hoy vamos a centrar nuestra atención en esta aventura repleta de enigmas y misticismo. Bañada por la historia y la cultura del milagro. Hace su aparición en las crónicas cuando en el año 1555. Fray Jorge, religioso mercedario. Encargado de una pequeña ermita conocida como ermita de la natividad. Y construida por los habitantes del lugar para dedicarla a la Virgen María. Encuentran milagrosamente una pequeña virgen de 42 milímetros dentro de los corporales sagrados. La noticia se difundió rápidamente por toda la geografía española. Y las gentes comenzaron a hablar de milagro. Y este hecho atrajo el interés de Pascual Bailón Lluvero, un fraile franciscano nacido en Torre Hermosa que viajó hasta Orito cuando todavía era un humilde pastor con el fin de trabajar y poder venerar así a la imagen aparecida milagrosamente en lo que hoy es el convento de Nuestra Señora de Orito ingresando posteriormente en la Orden Franciscana del mencionado convento en febrero de 1565. Sin embargo, el hecho que le llevó a ser conocido fue el famoso milagro de la aparición de la Eucaristía ocurrido en la conocida ermita de la aparición en la propia pedanía de Orito. Según se cuenta, mientras estaba en este paraje con su rebaño y al escuchar tañer la pequeña campana del convento justo cuando se celebraba el momento de la Eucaristía y volviendo su mirada hacia éste, se arrodilló devotamente en señal de respeto. Y fue en ese mismo instante en el que se le apareció una luz cegadora desde arriba y en su interior pudo ver al Cristo sacramentado que se le apareció para premiar su amor con el que él le adoraba. Este hecho fue el que motivó a la Iglesia para nombrar a San Pascual Bailón patrón de los congresos eucarísticos. San Pascual murió el 17 de mayo de 1592 en Villarreal y se dice que su cuerpo estuvo caliente y sonrosado hasta día después de la muerte. Y uno de los hechos curiosos fue que muchos de los presentes durante el sepelio afirmaron que cuando el cura estaba celebrando la Eucaristía vieron que los ojos de San Pascual se abrieron misteriosamente cuando se alzaba la hostia y el cáliz de la consagración. ¡Suscríbete! 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 de este modo venerando su muerte mucha gente acude en romería el 17 de mayo hasta la conocida cueva de San Pascual en plena Sierra de las Águilas y a poca distancia de Orito con el fin de realizar sus plegarias en este mágico lugar al cual acudía el santo para refugiarse cuando todavía era pastor y de igual modo para elevar sus plegarias al cielo San Pascual fue un santo muy milagroso al cual se le atribuyen hechos como la multiplicación del pan para los pobres la curación milagrosa de muchos enfermos e incluso una piedra que surgió místicamente de las aguas para unos pobres aunque de todos el más popular que cabe destacar es su don de la profecía el cual se basa en que presintió su muerte en tres ocasiones diferentes y durante tres días el señor estuvo llamándole y avisándole para que se despidiese de sus hermanos es por ello por lo que se dice que si te encomiendas a él rezándole tres padres nuestros este te avisará tres días antes de tu muerte con soniquetes o bien golpes de su bastón para que estés preparado y dejes tus cosas claras en este mundo antes de partir hacia el más allá y aunque parezca increíble son muchísimas las personas que han podido corroborar este hecho y escuchar esos famosos tres golpes de bastón en el cabecero de la cama tres días antes de su propia muerte bueno estamos en el santuario eucarístico y mariano de nuestra señora de orito y de san pascual y concretamente nos encontramos con María Ramona ¿cómo estás? ¿y usted bien? pues encantadísimo de que estés en aventura del misterio bienvenida y bueno María Ramona nos va a contar un poco uno de los testimonios yo creo que interesantes de la manifestación de san pascual de esos famosos tres golpes porque según la tradición parece ser que tres golpes con su garrote con su garrote y cuando se producía antes de la muerte ¿no? para besar de la muerte vamos a ver un señor dijo a san pascual que antes de morirse que le dieran los tres golpes para saber que que iba a morirse prepararse ¿no? sí entonces unos días un día antes o unos días antes le dio tres golpes en el cabezal de la cama y entonces le dijo a su mujer me voy a morir dijo ¿por qué? dice porque se le dije a san pascual entonces a los dos días o al otro día no sé porque eso no lo sé seguro murió entonces la mujer estaba muy triste por eso pero claro es que este señor había dicho a san pascual de elche era un señor de elche de la población de elche en alicante y nada y murió y la mujer estaba disgustada pero claro es que lo que había pedido su marido y san pascual como no se juega con él pues entonces él cumplió con lo que le dijo por eso le llamaron el santo justiciero pues yo no sé el santo justiciero muchos milagros para bien hace por supuesto eso desde luego fue porque la persona lo pidió según se cree y se dice y cuenta la leyenda si te encomiendas a san pascual y le rezas tres padres nuestros san pascual te avisa tres días antes de tu muerte para avisarte para que te prepares hacia el más allá para tu viaje hacia el más allá eso según se cuenta no no claro tiene que ser porque igual que lo del garrotazo pum 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 en la cama en el cabezal para avisarlo porque él lo pidió el señor este pues será por eso también y hay muchos muchos testimonios lo que pasa que yo seguro no le puedo contar más pero sé de mucha gente que he oído pero me acuerdo de este tú eres de Monforte del Cine Monforte del Cine yo tengo una casa exactamente en fin este es uno de los testimonios que realmente nos pone un poquito de manifiesto que es un poco esa realidad de los famosos tres golpes de san pascual bueno pues María Ramona muchísimas gracias de nada lo que nos encanta bienvenida a la aventura del misterio muchas gracias espero que te guste si si bueno acabamos de ver el testimonio de María Ramona una de las personas que conocen de primera mano a alguien que ha escuchado esos famosos tres golpes que por cierto yo me llevo uno porque bajando a la cripta me pica un golpe aquí que de verdad en serio me faltan dos todavía pero espero que no haya un segundo ni un tercero aunque quien sabe bueno y después de estos pequeños apuntes históricos que hemos hecho en torno a la leyenda y la mística del propio san pascual bailón pues voy a cumplir un poco la tradición antes de ponerme a investigar en el lugar fijaos que ya el sol casi se está poniendo pero vamos a esperar a que anochezca totalmente y es precisamente este lugar en el cual en aquella puntita de arriba del todo está la cueva de san pascual voy a subir y bueno a ver si puedo porque si os dais cuenta está muy empinado realmente dicen que es asombrosa la cuesta y que es un poco la penitencia que hacer para poder llegar un poco hasta la veneración del santo y voy a cumplirla como bien mandan las reglas en fin mi objetivo es intentar experimentar en el silencio ¿por qué? porque hay muchísimos testimonios que apuntan a la veracidad de estos sucesos es decir de los tres famosos golpes de san pascual y hoy en la aventura lo que quiero hacer es poner mis aparatos a grabar para ver si pudiera conseguir realmente algún efecto sonoro algún matiz algún disparo del sensor interesante que me dijese que hay algún tipo de presencia y yo siempre os he dicho una cosa y es que los lugares en sí estos lugares que nosotros llamamos lugares encantados casas encantadas necesitan activarse y el activador muchas veces es la persona o las personas que pasan por el lugar yo siempre pongo el mismo ejemplo si tienes la llave azul vas a abrir las puertas azules y esto significa que dependiendo de nuestra vibración de nuestro estado vamos a abrir unas puertas u otras yo hoy estoy intentando comulgar con todo toda la leyenda toda la historia todo lo que gira en torno a san pascual bailón y realmente creo que esto puede llegar a producirse y no lo digo para intentar autosugestionarme lo digo porque evidentemente creo que algo de esto hay y bueno no sé esta cuesta que me queda es verdaderamente brutal no sé no sé si voy a poder subirla porque es que es inmensa o sea está empinadísima ahora lo vais a ver podéis intentarlo a ver qué pasa y bueno cuando lleguemos esperaré a que sea de noche para realizar las grabaciones aquí no hay ni un alma yo quería quería que fuera de noche totalmente para que no hubiera nada ni nadie porque es un lugar muy venerado y estamos en las cercanías del 17 de mayo que es cuando se celebra la romería la gran romería la gran fiesta de San Pascual y orito concretamente se llena de gente de puestos de feria es verdaderamente interesantísimo yo voy a venir el día 17 que lo sepáis porque me gusta siempre ver los puestecitos y el ambiente que hay de devoción la gente haciendo esta ruta que yo voy a hacer ahora para encomendarse a San Pascual es curioso pero eso que comentan de el encomendarse con los tres padres nuestros yo creo que sí es posible que forme parte de la tradición oral y bueno pero no sé también la creencia es como yo digo siempre se abre una puerta ¿no? y es curioso pero curioso del todo bueno voy a ponerme en marcha a ver de paso voy mirando al suelo para ver si bueno pues encuentro alguna piedra extraña aunque esto lo han recorrido miles y miles de personas a esta romería vienen más de 250.000 personas y son mucha gente por aquí pateando con razón el camino está tan blanco cuando estaba en la iglesia yo creo que San Pascual ya me ha bautizado me da un golpetazo en la cabeza saliendo de la cripta que bueno la chica que había Gloria que le mando un saludo se ha quedado de piedra diciéndome ay te traigo alguna pobada o algo que fuerte estos son los primeros escalones en fin si aquí encuentro alguna piedra extraña desde luego será un milagro joder esto cansa mucho pero bueno a veces hay que hacer un poco de sacrificio en la vida aunque yo me pego a algunos yo yo estoy convencido de que vamos a grabar algo tengo la esperanza he oído una voz aquí no hay nadie os juro que he oído una voz no sé si se habrá quedado grabado bueno vamos a seguir vaya penitencia dios mío pero hostia con razón la mujer me decía la cuesta es muy empinada ostras que si es empinada pero esto no sé voy a tener que ir más despacio vaya tela cuando llegue yo creo que ya se ha hecho de noche ay que me caigo dios mío ostras de verdad necesito sentarme mira ya he visto estoy llegando estoy muerto esto es un rompe piernas lo veis ahí está en fin no sé ni cómo ponerme desde aquí las vistas son espectaculares se ve todo el pueblo de Orito Monforte Novelda y bueno pues todas las cercanías de las pequeñas aldeas incluso Aspe que está por allá es verdaderamente increíble bueno yo deciros que tal como estoy ahora esperemos a ver quién se pone a investigar es que fijaos por dónde he subido por aquí he subido y tiene tela venga de ahí abajo con razón comprendo esto de la penitencia vaya tela en fin yo creo que me voy a encomendar a ver qué pasa de momento el primer golpe ya me lo he llevado un pedazo de golpe en serio estaba Gloria allí y había otra señora que de verdad en serio que se le ha asustado diciendo madre mía en fin la verdad es que es curioso este lugar es muy tranquilo muy tranquilo ahora que no hay 250.000 personas me gusta con razón la gente viene aquí a esta cueva a meditar y a salir un poco de la rutina del trabajo y bueno lo comprendo si en fin voy a ponerme en marcha y a seguir un poco la llena no sé si es por aquí creo que no por aquí es que me he desviado un poco del camino aunque aquí no hay camino hay una pequeña senda es esta de aquí no sé 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 Vale, pues retomo el camino. Yo creo que voy a atajar. Es que ya no puedo más. Estoy llegando a la línea ya. Uf, he llegado a la madera. Ostras. No sé. Voy a tomar aire un poquito. Ahora me asentaré. Uy, hay agua. Madre mía. Voy a ponerme aquí, que me dará más el solecito. Con lo cual, la luz. En fin. Bueno, han pasado más de ocho horas desde que vine aquí. Y he tenido que dejar pasar todo este tiempo porque esto era un río de gente. Y bueno, son altas horas de la madrugada y ahora sí, estoy totalmente solo en el santuario, en la cueva, en la cueva sagrada de San Pascual Bailón. Y bueno, voy a subir. La verdad es que da un poco de... no sé. Es raro. Estoy iluminándome con las luces de nues estas que hay aquí. Y bueno... Hay mucho silencio. Claro, esto es una montaña. La Sierra de las Águilas. Bueno... Ahora os cuento el experimento que quiero hacer. A ver si consigo... demostrar una cosa interesante. Uy, se me apagan las luces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué casualidad? Bueno, estoy subiendo por aquí, por la cueva. Y ahí está la cueva. Madre mía. Es que voy muy cargado. No sé si habrá alguien. Espero que no. Ya hemos llegado aquí. Aquí está la cueva. Voy a descargar un poco. Y ahora os la enseño. Bueno. Fijaos. Aquí... Aquí detrás tengo la cueva. Y bueno... Hay mucho silencio. Hay mucho silencio. Escucha la carretera. De fondo. Voy a tener que luchar contra eso. Pero... El resto bien. La cueva ya está cerrada. La cueva ya está cerrada. Esta tarde la hemos visto abierta, pero... Ya está cerrada. Sin embargo, estamos en el reducto sagrado. Y... Creo que eso es lo verdaderamente importante. Bien. Hay... ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguna entidad? Bueno, igual es, no sé, porque aquí madera no hay, es todo piedra y hierro, en fin. Bien, la verdad es que hay un olor maravilloso, los flores que están ahí. Lo que voy a hacer es poner una luz para iluminar, porque realmente esto está muy bien, pero aquí están los exvotos que le dejan por la gente que se cura milagrosamente. Bien, hay que decir que la cueva de San Pascual es un lugar muy milagroso. La gente le tiene muchísima devoción a este santo y desde luego hay mucha gente que se cura. Hacen peticiones y demás, ¿no? Ese he sido yo. En fin, la olor es maravillosa, de verdad, creedme que es maravilloso. Es un sitio que se respira mucha paz, muchísima paz, muchísima tranquilidad. Fijaos, de madrugada ya está abierto. Por eso tenemos que cuidarlo. Ese pajarillo que se escucha por ahí, que parece una especie de alarma, es el Chotacabras Cuellirrojo. Ya me había aprendido el nombre. Pájaro enigmático. Muy raro. Bueno. Voy a ver dónde me sitúo y dónde me pongo. Quiero que sepáis una cosa. Esto que voy a hacer yo aquí hoy forma parte de un experimento. Porque para mí, este lugar tiene todo el respeto del mundo. Al igual que el propio San Pascual. Y por supuesto toda tradición cultural que encierra. Pero quiero probar este experimento porque creo, y estoy casi convencido, de que a él también le hubiera gustado. De hecho, lo hizo. En una ocasión. Él pidió una prueba y le dieron tres golpes concretamente. Y aquí está. Yo estoy absolutamente a solas. Aquí no hay nada ni nadie. Mirad. Bien, pues nada. Voy a montar los equipos. Me voy a apoyar con una pequeña lucecita que tengo aquí. Y nada. Voy a montar los equipos justo allí. Y luego me pondré más o menos en el lugar donde está ese primer escalón de ahí. A ver qué es lo que pasa. Lo primero que voy a hacer es montar. Montarlo todo. Montarlo todo. Montarlo todo. Montarla todo. Toma. Montarlo todo. ¡Gracias! 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 Acabo de colocar ahora la tabla, el micrófono y la tarjeta de sonido. No sé si hará falta una toalla de luz. Yo creo que sí, pero puedes colocarlos. ... ... ... ... ... de momento funciona sin apoyo de luz y me parece como mucho vamos a probar así y este último necesita un poquito de luz pero bueno, le daré un puntito de luz a todo que creo que va a funcionar bien y no, le daré un puntito de luz no, le daré un puntito de luz pues ya está prácticamente todo montado y ahora voy a recolocar la cámara con el fin de tener un ángulo un poquito más concreto y voy a poner también un foco para iluminarme sobre todo a mí cuando esté trabajando bueno, pues el sistema está grabando aquí veis perfectamente micrófono, la tablet y la tarjeta de sonido a ver, lo primero que vamos a hacer es ver que todo esto está funcionando bien hola, 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 hola Bien, perfecto, está grabando perfectamente todo. Creo que lo veis desde ahí, ¿no? Yo noto. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Bien, estoy en la cueva de San Pascual. Esto es una prueba de sonido, ¿vale? Para que todo vaya bien. Bien, fin de la prueba. Bien, de lo que se trata hoy es de realizar un experimento, yo creo que doble. En primer lugar, estamos en la cueva de San Pascual. Es una cueva muy milagrosa. Evidentemente, hay muchísima gente que le tiene una grandísima devoción de San Pascual. Y todo lo que aquí rebosa es energía, tranquilidad y paz. No puedo decirlo de otra manera. Sencillamente, el aroma que a mí me envuelve ahora a las flores que me rodean es abrumador. Y ya eso me da tranquilidad. Y en sí, noto que este lugar es especial. Y debo decirlo tal cual lo siento. Noto que el lugar es especial. Tiene algo. Y sí que lo tiene. Lo noto. No sé. Me da. Según la tradición y la leyenda, San Pascual, cuando era pastor, cuando prácticamente vino de Aragón hacia la provincia de Alicante, buscando un poco la religiosidad de la Virgen que se encontró aquí. Y que creo que es la más pequeña del mundo. Una de las más pequeñas del mundo. Encontradas, naturales. Y cuando él vino aquí, yo creo que él seguía siendo pastor. Y se refugiaba aquí, en este lugar. Y decían que, bueno, pues venía muchísimo aquí. Que pasaba mucho tiempo. Y que era uno de sus lugares preferidos. Y luego, bueno, todavía se guarda la cueva. Queda esta cueva aquí. Evidentemente, todo esto que hay detrás, pues... Lo habéis escuchado, ¿verdad? ¿Quieres darme una prueba? La idea es... La idea es probar este lugar. Un lugar que está muy visitado por mucha gente devota. Por mucha gente creyente. Y por algo que yo siempre he pensado. Que, pues... Como ocurre, por ejemplo, en la casa de las caras de Belmez. El fenómeno se recarga por sí solo. Con la presencia de la gente. Con la devoción de la gente. Con las ganas de creer que tiene la gente. Y el fenómeno se recarga. Ocurre lo mismo en muchísimos lugares. Que, normalmente, con el tiempo, la fenomenología paranormal disminuye. Y, bueno, basta que empiece a ir gente con la intención de abrir un poco eso, esa caja de Pandora que es, digamos, lo paranormal. Para que el fenómeno empiece a recargarse de nuevo, ¿no? Y empiece a detonarse. No sé hasta qué punto eso puede tener efecto aquí. Porque, al fin y al cabo, pues, también ocurre lo mismo que con el fenómeno paranormal. La gente viene aquí. Vienen a hacerle ofrendas, rizos, oraciones a San Pascual. Y, bueno, pues, de cierto modo... De cierto modo... De cierto modo... Ahora sí, lo habéis oído, ¿verdad? ... ¿ Os juro que el sonido ha sonado aquí, a mi lado, a ver, aquí. Ahí, 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 ahí. Pero son mis tripas, ¿eh? Creo que lo habéis escuchado perfectamente. Bueno, sea como fuere, la intención es generar lo que es captar un fenómeno paranormal, una detonación, una deflagración paranormal en este lugar en el cual viene tanta gente con devoción. Es un fenómeno totalmente activo. Pese a que esto data del año 1500, de finales de 1500, pues... Yo creo que este fenómeno se activa constantemente con la visita de la gente. Y eso es lo que yo hoy quiero demostrar. No sé si va a funcionar, no lo sé. No sé si va a ser positivo o no, pero quiero probarlo. Y quiero probarlo aquí, con la imagen de San Pascual, con la cueva. Bueno, estoy atendiendo un poco a todo lo que ocurre. Habéis escuchado una risa, ¿verdad? Pero vamos, pero vamos... Pero vamos... Vamos, yo he escuchado una risa. ¿Puedes volver a hacerlo, por favor? Hostia... ¿En serio? ¿Estás aquí? La tradición cuenta que es San Pascual Bailón. Si te encomiendas a él y le rezas tres padres nuestros... Bueno, pues este te avisa tres días antes de tu muerte. Él quiso hacer la prueba y recibió tres toques, supuestamente, de la divinidad. Y no solamente tres días antes, sino que le avisaron incluso en los dos días antes con más golpes. Y, bueno, hay muchísima gente que cuenta que le ha ocurrido que, tras encomendarse al santo, bueno, han recibido esos tres golpes. Sobre todo, en la población de Monforte del Cid, hay muchísima gente que cuenta esto. Yo no sé si será o no, pero cuando tanta gente cuenta lo mismo, algo tiene que haber. En fin, voy a poner a grabar esto y vamos a hacer la prueba. Bien, primera prueba. Esto es una llamada para, realmente, si está aquí la divinidad de San Pascual. Pascual Maguilón, ¿Puedes, por favor, darme una prueba de que estás aquí? Gracias. 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 ¿Estás aquí con nosotros? Me gustaría que me dijese cuál fue tu lugar de nacimiento Quisiera que me dijeras qué es lo que viste en la ermita ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿He oído una voz como de mujer? ¿Estás aquí? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué ocurrió en la ermita de la Anunciación? ¿Estás aquí? ¿El qué? ¿El qué? Quisiera que, si puedes, me des una señal. Dicen que avisas a la gente tres días antes de su muerte, con tres toques de bastón. Los están viendo muchos amigos y me gustaría que me dejases alguna prueba. Aunque yo realmente lo que he oído aquí, me estoy impresionado. Yo sé que esto no es normal. Estás aquí. ¿Puedes darme una prueba? ¿Estás aquí? Necesito que me des una prueba, por favor. Me pareció escuchar como una voz de niño. Que sepas que estoy en una montaña, en la Sierra de las Águilas. Y son altas horas de la madrugada ya. Niños, no creo que haya despiertos. Solamente el pájaro alarma este, que está aquí, o que yo lo oigo. 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 Sí, está cerca. El chotacabras, cuello rojo. Estás aquí. Pero no me molesta. O sea, es natural. Es portadora natural. Estás aquí. ¿Puedes decirme algo? ¿Puedes, por favor, decirme algo? ¿Puedes, por favor, decirme algo? ¿Puedes, por favor, decirme algo? Bueno. Dame una prueba de que estás aquí, por favor. Necesito que me respondas con algún golpe. ¿Puedes darme un golpe? ¿Puedes darme un golpe? Yo estoy alucinado con lo que ha pasado aquí al lado. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? Estoy totalmente devolverlo orizado. ¿Puedes, por favor? ¿Puedes volver y no hacer? ¿Puedes volver y no hacer? ¿Puedes volver a ver? Puedes, por favor. ¿Puedes volver a ver? referencias de temperatura. Estamos altos en una montaña y, bueno, aquí madera es poca, pero poca. De hecho, no hay madera, es todo piedra y metal. ¿Puedes darme una prueba de que estás aquí? Estoy buscando datos para preguntar, que sean interesantes. ¿Puedes hablarme, San Pascual, me dirijo a ti? ¿Puedes hablarme del Santísimo Sacramento? ¿Qué significa para ti? En fin, no quiero cortar. ¿Por qué? Estoy seguro de que va a ocurrir algo. Si estás aquí, haz un golpe, dame una señal, por favor. David, me ha señalado como lo has hecho antes. Fijaos que los sensores no se han disparado. Están bien activos. Perfectamente. ¡Okey! ¡Yumos días! Vaya por lo que te voy a ir a hacer. ¡Más a $4! ¡¿No! 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 ¡No! ¡¿No! 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 ¡No! 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 Pues como que ya acabo de escuchar algo, pero un golpe fuerte, yo pensaba que era alguna bandosa, suelta, pero no. ¿Qué bandosa suelta? No, ninguna. ¿Puedes volver a dar otro golpe, por favor? ¿Puedes decirme que estás aquí? ¿Hola? ¿Puedes dejarme tu voz? ¿Puedes darme unos golpes, un ruido? Quisiera que me dejases una prueba, por favor. Necesito que me des una prueba. Yo estoy seguro que ya me vas a dar, seguro, porque esto que yo he oído no es natural. No lo sé, vamos a hacer una micropausa. Yo estoy muy cansado, estoy agotado. He tenido que subir la montaña esa, esperar un montón de tiempo. Y bueno, es lo que hay. Yo creo que también el estado de angude de los experimentadores es importante tenerlo en cuenta. Y también que no estoy dejando un poquito de tiempo, como os estáis dando cuenta, para ver si el fenómeno se detona, se detona. ¿O qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tierra fue importante para ti? ¿Qué ciudad? ¿Fue ahorita? ¿Fue ahorita? ¿Fue la vega baja por la que tanto andabas? Te pido que, por favor, me des un golpe, una señal. Si quieres, por favor, dame esa señal. Bueno, voy a salir afuera un momento y voy a beber agua. Pero dejo esto grabando. Deja. y y i Es que hay una fuentecita aquí. Bueno... Quisiera que, por favor, me dieras una prueba. En fin, voy a hacer una micropausa y luego seguimos. Fin de la prueba. Es que esto realmente ha agotado, ¿eh?, creedme. Bueno, pues he hecho un pequeño descansito. He salido fuera a tomar un poco el fresco, el aire. Y la verdad es que es una maravilla. Y un silencio. Este es el sitio donde a mí me gustaría vivir. Silencio pleno. Al final tendré que irme a vivir a una montaña. Olvidada. En un risco, en un pico. Como un ermitaño. Bueno, pero bueno. No sé, quizás a lo mejor no he formulado bien la pregunta. ¿Por qué he estado pensando? Voy a poner esto a grabar. Sincronizo. He estado pensando en que quizás estoy pidiendo algo que no tiene por qué darme. No me estoy dirigiendo hacia las entidades. Me estoy dirigiendo hacia una entidad en concreto. Hacia un alma que posiblemente, bueno, pues no sé, imagino que está por aquí. Y estoy pidiendo pruebas demasiado físicas. Aunque psicológicas, evidentemente, por supuesto, que me transmiten. Y simplemente este lugar, ya de por sí, me transmite eso. Esa paz, esa armonía. Es un lugar de verdad que recomiendo a todo el mundo que, si algún día puede que venga. Porque es muy, muy interesante. Quisiera que me dieras una señal de que estás aquí. Dame una señal, por favor. No se ha disparado ni un sensor. Es increíble. Bueno. Si no hay actividades, que no hay actividades. Están funcionando todos, ¿no? A ver. Este sí. Este. Los sensores, después de una hora de trabajo, se paran. Estos colgados, los otros, no. Los otros, hasta que tengan materia. Pero bueno. Estás aquí. Y lo que se ha apagado ha sido la luz. ¿Habéis visto mi luz? La luz que yo he puesto. ¿Habéis? No. No. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Pero cómo es esto posible? Está totalmente descargado. Y lo acabo de cargar. No tiene carga. No tiene carga. No tiene carga. ¡Madre mía! No tiene carga. No tiene carga. Esto es normal. Vale. Pero es muy raro. Es muy raro porque estaba recién cargado. No sé. Algo extraño. Sabéis perfectamente que este tipo de entidades... lo hemos podido comprobar muchas veces. que afectan directamente a los campos electromagnéticos. Es que realmente creo que son interacciones electromagnéticas. Y es muy probable que las variaciones que producen este tipo de... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahora sí porque acabo de pasar por delante y no ha sido ese. O sea, el que a su lado ha sido este de aquí. Bueno. Es muy extraño. ¿Os acordáis? Esa aventura del misterio donde cada vez que yo me acercaba a un punto saltaban los sensores. Es como si hubiera algo ahí y se hubiese ido. Pues me ha recordado ese momento. En fin, estoy aquí en pleno silencio intentando pedir una señal de que estáis aquí. ¿Puedes dejarme tu voz, por favor? ¿He oído algo? ¿Puedes dejarme tu voz? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dame una prueba de que estás aquí, por favor. ¿Puedes generar un sonido, un ruido? Tengo siete minutos de grabación, yo creo que son ya dos grabaciones que he hecho y yo creo que es suficiente. La gente le toca el cordón a San Mascual cuando vienen aquí de Romería, que por cierto es dentro de muy poquito y, según dicen, aquí vienen más de 250.000 personas a este lugar donde ahora no hay nadie. Y es el 17 de mayo, concretamente, cuando se celebra. Y yo voy a venir porque tengo ganas primero de ver todo el entorno del pueblecito y por supuesto de ver un poco cómo actúa la gente y demás. Es impresionante. Tengo ganas de ir. Vendré. En fin, pues yo creo que hemos experimentado suficiente. La reflexión que saco de todo esto es que aquí ha pasado algo. Sí, ha pasado. He oído una voz, yo no sé si se habrá quedado grabada o no, pero a mí me... O sea, he oído como dos veces la misma voz. Y... no sé. Es muy raro. Cuidado. Os he enseñado esto para que veáis que... Voy a ponerme esto así para verme. Os he enseñado esto para que veáis que realmente aquí ni nada ni nadie que pueda haber hecho ese ruido. En fin, una cosa muy rara. Yo me doy por satisfecho con esto. Sí que he oído algunos ruiditos, pero creo que pueden llegar a ser explicables. Algo que tenga alguna lógica, ¿no? Bueno, sí que pueden ser. Pero desde luego esa voz o esa como risa cuando estaba mirando hacia allí y estaba pidiendo una prueba o algo así. Algo se ha reído, ¿no? Bueno, en fin. Que nada, quedé ahí por concluida esta prueba. No sé si habrá salido alguna psicofonía. No lo sé, pero como se haya quedado grabada esta voz, para mí es muy importante. Al fin y al cabo, se trata de experimentar y de saber si este tipo de lugares, cuando se visita la gente, por la gente, con devoción, con ganas, bueno, se carga. Yo creo que sí. Estoy casi convencido de que sí, de que se carga con esa especie de huella psíquica que dejamos los seres humanos. Así que nada, voy a parar la grabación. Fin de la prueba. Fin de la prueba. Desde la ermita de San Pascual, desde la cueva de San Pascual, aquí a las tantas de la mañana. Fin de prueba. Y a vosotros, deciros que muchísimas gracias, gracias por estar ahí. Ha sido un verdadero placer teneros de nuevo ahí, escuchando, viendo y, bueno, pues sacando vuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por los comentarios que me dejáis y, por supuesto, por esa ilusión que tenéis en las aventuras del misterio. Porque creedme que para mí sois muy necesarios. Todos. Porque es lo que me da la fuerza para poder seguir haciendo las aventuras. Así que muchas gracias de corazón. De verdad. Y si os apetece y si os ha gustado el vídeo, os invito a que os suscribáis y que le deis al like. Si os apetece, bueno, me gusta decirlo con la mano derecha. Y que, como siempre digo, gracias por existir. Que sin vosotros esto, no tendría ningún sentido. Así que, dicho esto, desearos que seáis felices hasta la siguiente aventura del misterio. ¡Gracias!